¿Cuál de las dos quieren empezar? ¡Hala verga! Si hay un chingo. ¡Hay más de las de robo, chat! Yo pensé que iba a haber más de las de dudas de amor. ¡Hay más de robos! ¡Qué mierda, putos rateros! ¡Putas lacras rateras! Pero bueno, ¡Ok! ¡Vamos a empezar, chat! El día de hoy, el día de hoy, tenemos, 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 ¿Alguna vez has robado? Lo voy a poner aquí. ¿Alguna vez robaste? No me acuerdo qué sucedió, que salió de que, anécdotas de robos, ¿no? Algo así como que alguien contó que alguien se robó algo y yo les conté la única vez que, que yo robé una cosa. La única vez que he robado, era yo un bebeto. Y me acuerdo que mi mamá nos llevó a, a ella, creo que ella quería comprar, este, como, ropa de estas, como, en el centro de la ciudad, hay como muchos outlets de, que sí son como de marcas, tipo Nike, Adidas, lo que sea, y venden como, ropa que ya no está de temporada y que ya salió y que nadie compró y venden ahí, mucha más barata, ¿no? Entonces mi mamá, este, creo que ahí, ahí iba para comprar como, la ropa más genérica, ¿no? Como tipo, la ropa para, para mimir, o, camisas interiores, o, estas mamadas, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a una de estas tiendas que eran como de, así, este, de, precisamente de ropa, como, térmica, ropa interior, cosas así, y, y le dije a, a mi mamá de que, pues mi chiste, mi, mi idea cuando salíamos era que, pues, cómprame algo, no, cómprame algo para yo ir a algo que no quiero ir, ¿sabes? Si voy a ir a algo que no quiero ir, pues, cómprame algo, mi pinche, mi pinche mentalidad, este, lacra, así, con mi mamá, güey. Y le dije, estando allá, pues, ¿qué le pido? Ni modo que le pida una puta playera, así toda miada, pues le voy a pedir unos calcetines. Y le dije, mamá, ¿me compras estos calcetines? Y me dijo, sí, hijo, ya que nos vayamos, me los pasas. Pero creo que eso fue como al inicio de cuando llegamos, y la neta, güey, cuando estás muy chiquito, el tiempo te pasa bien lento cuando haces algo que no, que no te gusta, güey, ¿sabes? Entonces yo agarré esos calcetines y dije, bueno, me los voy a llevar, este, y me estaba haciendo pendejo, creo que no sé si estaba jugando con mi 10, con mi Nintendo 10, o no sé qué estaba haciendo, pero la neta, traía yo mi chomarra, y me guardé los calcetines para no estarlos cargando, porque ya estaba cansado, estaba hasta la madre de que mi mamá no, no, no se apuraba, y ya pasaba un chingo de tiempo. Según yo, pasé un chingo de tiempo, güey. Y ya, al final compró lo que ella quería comprar, y nos fuimos. Y se me olvidó lo de los calcetines, y ya no, no se los pedí, no le dije que me los comprara. Pero llegando a mi casa, pues ya me voy quitando la ropa y lo que sea, me saco las cosas de los bolsillos, y me doy cuenta que traigo los putos calcetines, güey. Así como enrolladitos en uno de los bolsillos, güey. No mames. Me sentí de la verga, fue de que, no. Me los traje. Así, güey, no, yo de bebeto. Nunca me había robado nada, güey, ¿sabes? Y para mí fue de que, wow, no me he robado ni un chicle, güey, en la vida, güey. Este, y esa vez me robé por accidente, güey. Realmente. Estoy seguro que alguna, alguna vez, me llegó a pasar lo mismo con alguna otra cosa, de que me la traje por error. Estoy seguro, pero es de la única que yo recuerdo. Ah, sí, una vez me chingué unos lentes, chat, una vez me chingué unos lentes, pero igual, igual, este, de una tienda. Pero era porque yo traía mis lentes, y agarré esos lentes, me quité los míos, me puse esos lentes, de sol, lentes de sol, y se me fue el pedo. Y como yo ya traía lentes, fue como, ah, pues mis lentes, y me los dejé puestos. Y seguí viendo ropa y la mamada, y cuando me salí, me salí con ellos puestos. Y no me di cuenta, hasta, hasta que volví a sentir en mi bolsa, los otros lentes, los míos. Y también me chingué esos lentes, güey. A la verga. Pero algo así intencional, creo que nunca lo he hecho. Vamos con, con sus, con sus anécdotas. A ver qué me contaron ustedes, va. A ver qué me contaron. A ver. Eh, a ver, la pregunta es, ¿alguna vez robaste? Aquí me pusieron. Sí, varias veces. La última fue, cuando estaba en la primaria, y pues la neta tenía varo, pero me valió verga, como en la cooperativa, mercadito, o sea, creo que le faltaron las comas. En la cooperativa, o el mercadito, o sea, como en la cafetería, eh, se amontonan los morros miados, pues como que se apretaban unos entre otros, y yo metía la mano y robaba dulces, y juguetes que tenían, que tenían unos varos, como de cinco a tres pesos. En esa época, como había mucha gente, no prestaban tanta atención, y pues nunca me cacharon, lo llegué a hacer una o tres veces. Ya me acordé, güey. No, sí, eh. Sí he robado intencionalmente, güey. Sí he robado intencionalmente, güey. En mi escuela, me acabas de acordar, igual que tú, güey. Alguna vez, en mi escuela, también en la cooperativa, cafetería, este, lugar donde te dan la comida en la escuela, donde venden papas y así, este, tú podías comprar comida, o sea, vendían como las papas, los jugos, el fused tea, las sabritas, lo que sea, ¿no? Este, pero aparte vendían comidas preparadas, tipo, lonches, este, totopos con carne, eh, molletes, chilaquiles, eh, carne en su jugo, más así, güey, más así, ¿ok? Entonces, este, también se amontonaba un chingo de gente, güey, y si llegué a hacer, la neta, sí lo llegué a hacer varias veces, de que compraba, sí compraba mi boletito, ¿no? Y de que, no sé, pedía unos chilaquiles, y te daban un, un, por ejemplo, los chilaquiles eran un boleto, eh, no sé, naranja, un boleto naranja, un cuadrito así naranja, plastificado, y decía chilaquiles, y luego el mollete era un, era un boleto blanco, que decía molletes plastificado, ¿no? Y así, entonces tú comprabas el boleto, y lo entregabas, este, el boleto, y ellos lo agarraban, y te preparaban lo que decía el boleto, ¿sabes? A eso, a eso me refiero, tú pagabas en la caja, y te daban un boleto, y ibas del otro lado, donde lo preparaban, dabas el boleto, y te hacían la comida, pero, este, se llenaba un chingo, y la gente se acumulaba ahí un chingo, porque pues como era comida preparada, tardaban en hacértela, entonces tú dabas el boleto, y, ¿qué pedo? No mames, mi comida, y un chingo de gente ahí, de verdad, mucha gente, demasiada gente, era, estaba de la verga, güey, y luego, ahí también, ay no, estaba bien feo, la neta, a veces agarraban a las morritas, y así, güey, ay no, bien feo, este, muchas morritas le pedían a otros güeyes, como que, pídeme esto, porque no me quiero meter ahí, que me manosean, güey, porque si te manoseaban feo, güey, este, pero bueno, este, incluso siendo vato, güey, como que interrogación, pendejos, lo que acabo de decir, es eso, que vergas, que vergas quieren saber más, eso pasaba, güey, que quieres que te diga, que no pasa, güey, pinches pendejas, este, entonces lo que yo hacía, a veces, si lo llegué a hacer, es de que, te ponías en la fila, y si compraba mi boleto, y le hacía, agarra mi boleto, agarra mi boleto, y no lo agarraban, güey, pero me quedaba ahí, 10 minutos más, así, guardaba mi boleto, y decía, que pedo, ya te entregué mi boleto, ya te lo di, y no se lo había dado, güey, y como había un chingo de gente, pues, valía verga, ¿no? ¿Qué pediste, qué pediste? Chilaquiles, si me lo diste, y le dije, sí, güey, en toda mi historia, compré la misma cafetería, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo creo que a lo largo de esos, este, 12 años que estuve ahí, lo hice unas, 12 veces, tal vez, sí, probablemente una vez cada, cada año, ¿sabes? De que, bueno, hoy me voy a ahorrar estos 50 pesos, ¿sabes? Algo así, ¿eh? Más o menos, güey, esas veces, sí lo hice a propósito, sí, sí, sí me lo chingué, la verdad, la verdad, creo que sí es la única vez que he robado como intencionalmente, pinche rata de cagada, lacra perrecero, a la verga puta rata, agradecido de no ser una pinche rata, oye, pero sí me diste el boleto, ¿qué les pasa? ¡Ratero! ¡Sergio Brin! Sergio era el Brin, todo lacra, canjeé sub, Maddox, puedes checar si sí la canjeo, porfa, ok, pero gracias a este güey que contó esto, porque me hiciste acordarme de eso, güey, y este güey dice que se roba cosas de la cafetería, se robó una o dos o tres veces cosas de la cafetería como dulces y juguetitos, no sé a qué juguetito se refiera, y la otra es que le robaba a mi vecino como tenía una tienda chingana, me chingaba algunas cosas, supongo, sabritas, papas, jugos, etcétera, nunca sabía el güey porque cámaras no tenía todo pendejo, ¿todavía que le robaste los papeas? En una tiendita que está por la casa de mi abuela, el dueño siempre dejaba sola la tienda, y hubieron veces que unos amigos y yo agarrábamos dulces del mostrador, y después de varios así una vez cacharon a uno y después de eso pusieron cámaras, no mames, todo para robarte una pinche, unos pinches dulces, que naco, que naco, a ver, me llegué a robar una tablet de la casa de una morra adinerada, me llegué a robar una tablet de la casa de una morra adinerada, pues digamos que mi mamá en esas épocas hacía servicios a domicilio de poner pestañas y así, y me llevaba con ella, total que la hija de esta señora tenía como 4 o 5 años, y pues estábamos en una parte donde no había cámaras y me metí la tablet, después mi mamá la vendió por miedo, mi mamá me regañó, pero no hay pedo, lo volvería a hacer porque en ese momento la situación no era tan buena, a la verga, a la verga, bueno, mira, es que depende, dijo tablet, no dijo ipad, verdad, es que luego si hay tablets, la verdad muy baratas, quien sabe que tablet haya sido, quien sabe que tablet haya sido, pero, por lo menos fue alguien que no, verga, no es que no hay como bajarla, si estás cabrón, te chigaste una tablet, güey, te valió verga, le valió verga, eso está buena, güey, eso está buena, güey, yo una vez también estuve como en una situación donde estaba en la casa de unos güeyes millonarios así, hey tú, que estás viendo la reacción en el canal de PR0X, recuerda que Epic y yo acabamos de abrir un canal que se llama Tacos de Sal, ve y suscríbete porque estaremos haciendo videos bien vergas, visitando restaurantes, yendo a comer comida así bien bodriosa, estará en la descripción para que todos ustedes lo puedan visitar, suscríbanse ya, ¿cómo se dice? pues si eran muy millonarios, güey, de esos güeyes que, eh, cuando llegas a la casa, todavía tienes que recorrer como un kilómetro completo con el carro por dentro de la casa, ¿sabes? porque la entrada es tan larga hasta donde dejas el carro, ¿sabes? ese nivel, con eso ya se imaginan más o menos una casa de ese vuelo, ¿va? y no voy a contar porque estaba ahí, pero bueno, estaba ahí y la persona con la que se estaban reuniendo y todo tenía un hijo, que es, o sea, el dueño de la casa tenía un hijo, ¿no? y el hijo era más o menos de mi edad, y el güey también como que jugaba videojuegos, ¿no? ese era como que nuestro gusto en común, y yo me acuerdo de haber pasado por las casas así de que, todavía tengo en mi mente las imágenes de esa casa, porque he estado en tan pocos lugares así de que, tan multimillonarios, que lo recuerdo, ¿sabes? o sea, puedo mentalmente recorrer la casa de donde yo recorrí, porque estaba muy cabrona, ¿sabes? creo que nunca he estado en una casa así de cabrona, güey, solo en esa, este, y la recuerdo, güey, y tenían como una sala completa, este, de, como de, ¿cómo se dice? como, man cave, ¿cómo se dice eso? en español, como la sala del hombre, o sea, la cueva, la cueva del, la baticueva, ¿sabes? esa, básicamente, que eran como un chingo de videojuegos, mesas de billar, mamás así, güey, y había una estantería, güey, con un chingo de juegos para la Wii, y en ese tiempo, la Wii era la consola del momento, ¿ok? era, acababa de salir, este, la sala del hombre, la cueva del virgen, ándale, sería la traducción más adecuada, la cueva del virgen, así de que todo, de que mesa de billar, mesa de ping pong, tele gigante, este, consolas, mamás así, ahí jugaba el morrito, y yo recuerdo, de que, ver la tele, y abajo, en la repisa, yo veía los juegos, y reconocía que eran juegos, porque yo tenía unos, unos 4 o 5 juegos, yo tenía el, en ese tiempo estaba el New Super Mario Bros Wii, y la caja era roja, y era muy reconocible, la caja era roja, y recuerdo haber visto, que tenían como, 3 cajas de ese juego, y así, y puse atención, de que ahí estaban los juegos, y vi varios juegos, que estaban, o sea, dobles, ¿sabes? Como que, había varios hijos, y los hijos tenían cada quien su juego, como si fuera diferente, ¿sabes? Cuando no, no funcionaba así, como que yo me imagino, que el papá, se los compró pensando, pues para que cada quien tenga el suyo, y que no se estorben, cuando no funciona así, se guarda en la consola, y en perfiles, ¿me entiendes? Pero, dije, wey, me podía chingar uno, y no se darían cuenta, wey, había varios juegos, que yo no tenía, o que yo tenía en chafa, porque yo, yo, pues no tenía, como, tanto dinero, en ese momento, o mi familia, y así, o yo no, yo no ganaba mi propio dinero, ni nada, obviamente yo era un chavito, y compraba mis juegos piratas, en, de esos que venían en una bolsa de plástico, por 20 pesos, ¿no? Este, y dije, wey, ese juego yo no lo tengo en original, wey, estaría, estaría chido, wey, y me lo puedo chingar, pero me detuve, wey, dije, yo no soy así, yo no soy así, wey, pero no les hubiera dolido nada, wey, y probablemente si desaparecía, el cabrón se los compraba al día siguiente, y, cabrón, el vato me acuerdo que manejaba un Corvette, este, clásico de estos, que tienen luces retráctiles, que, es un Corvette especial, no sé cómo, no les sea a los Corvettes, la verdad, pero, es un Corvette muy, muy, muy popular, y muy único, wey, no sé qué Corvette es, pero es un descapotable con luces tipo Miata, este, por si alguien lo conoce, no sé, pero es un Corvette no tan fácil de conseguir, ¿no? Y ese era uno de sus carros, tenía varios, wey, wey, le valía verga, muy probablemente, me lo pude haber chingado, pero, dije, no, me detendré aquí, yo soy mejor que esto, ¿cómo ven, wey, cómo ven? Wey, ¿ustedes alguna vez han estado en una casa así? En una, en un lugar así, de millonario, o sea, yo creo que solo como en hoteles, me he sentido así, similar, como de, vibras de, cosa millonaria, pero en una casa, de verdad que es muy diferente, wey, se siente muy raro, wey, se siente muy raro, ok, le robé 500 pesos a un amigo, es que me llevo de mal tercio con su morra, yo soy vieja, y pues total, el vato solo me llevó para que le dieran permiso, no, era bien incómodo, entonces total, veo que mi amigo dejó su cangurera, y me voy a rumbear, estábamos en una feria del pueblo, y que le meto 500 a la tarjeta de esas, y me subo a los juegos valiéndome madres, al final el vato aceptó que le robara, es vato de dinero. Pues mira, estuvo JT, pero, te llevó, de mal tercio a propósito, o sea, tú ibas como haciéndole paro, para que te, para que lo dejaran, y tú eras como, el backup, o sea, tú fuiste la que salvó el plan, la neta, tienes algo de derecho, de que te, te, te reponga, ¿me entiendes? o sea, como de que te, te de paro de vuelta, y si es de varo, a esos weys, pues no les, no les pesa, soltarte una lana, wey, ¿sabes? no estuvo chido, que se lo quitaras, se lo pudiste haber pedido, de que, oye, pues para no incomodarlos, me voy a separar, pero, pues dame para jugar algo, aquí en los jueguitos, aquí en lo que me hago pendeja, y ya, ¿sabes? ok, esa está buena, esa me gustó, la neta, soy pobre, vivo en casa de Infonavit, dos cuartos, y un baño, y la sala, es la misma cocina, todos mis amigos, son de dinero, y la mayoría, tienen papás, que tienen locales, o trabajos, que les dejan buen dinero, estoy por la secundaria, ah, esto por la secundaria, en la que voy, pues es medio prestigiosa, total, wey, yo, yo, solo que yo nunca hice amigos, literal, yo, yo, yo estuve en una escuela mamona, pero yo no soy de dinero, ¿sabes? o bueno, tal vez actualmente, estoy más cómodo, por situaciones que han sucedido, pero, no, yo, yo todo el tiempo, siempre estuve rodeado, de gente mucho más rica, ¿sabes? en todos los sentidos, es medio prestigiosa, total, en unos 15, mis amigos, usaron su poder blanco, para comprar una botella de alcohol, y yo soy una morra, bien mal pedo, en esos temas, de plano, no me gustaría, ni tomar o drogarme, eso está súper bien, casi, casi, monja, me consideran, pues mis amigos, se pusieron hasta la madre, y como la fiesta, era de un local, medio alejado de la sociedad, aproveché que todo el mundo, estaba bien pedo, y me robé unos, tres iPhones, y mínimo, tres mil en efectivo, al final, ni les preocupó, porque son de dinero, y a la semana, ya andaban con sus celulares, que verga, te valió verga, y se nota, que es bien lacra, porque ni supo escribir iPhone, ¡a la verga! No, si te mamaste, morra, si te mamaste, bien feo, no, si te viste bien lacra, wey, tú si te mamaste, wey, yo diciendo, no, pues que bien, que no te drogues, que no te domes, wey, está súper bien, y que aparte te respeten, eso está chido, wey, pinche morra, mierda, no, pues está bien, wey, está bien, wey, está bien, no sé, haiga sido como haiga sido, pinche episodio de la rosa, bueno, bueno, tú no diré ahí, puta rata, puta rata, ok, a ver, hola cero, soy panes, y al chile, sí soy un puto lacra, lo admito, un saludo a toda la comunidad artista, que dibujamos al Sergio con tetotas, pues hace cuenta, que de morrillo, huerquillo, como de 8 a 10 años, fui con mi jefa a un oxo, y en donde hay juguetes, habían unas bolsitas de llaveros sorpresas del minecraft, y pues que tantito se descuidó mi jefa, me agarré uno, ni dos, agarré todos, y eran como 5, y los escondí donde pude, de que uno me lo metía al culo, y parecía bebeto cagado, pinche vieja pendeja la que atendía, ni se dio cuenta, o le valió verga su chamba, y pues ya llegando a la casa, abrí todos, porque yo quería un creeper que se veía bien vergotas, pero me salió pura mierda repetida, mi mamá después de como 3 días, se dio cuenta, y me dijo que no lo volviera a hacer, que me iban a chingar, y que yo lo iba a pagar, y si lo volví a hacer, ah, si lo volví a hacer, y ya me dejaron quedarme con mis llaveros del minecraft, y ya yo bien perro feliz en la primaria, con mi mochila llena de un chingo de llaveros, que a la semana se me perdieron casi todos, no se perdieron, te los robaron, nada más se quedó en una pinche araña, cabe aclarar que mi jefecita también una vez se robó, de que unas gomitas del Angry Birds Space, para regalarme las de cumpleaños, al chile como quiero a mi jefecita, pero también se pasa de verga, como quiere que no robe, si no pone el ejemplo, eso es todo, es que dijo, soy bien lacra, pensé que se iba a decir de que, y la neta he seguido robando cosas del Oxxo, está bien, no fue algo tan heavy, a todos los ratones, ojalá les corten las manos, ok, mi jefa me contó que a mi jefe, hace unos 6 años, le clonaron la tarjeta, y se le chingaron mucho dinero durmiéndolo, cuando entró al cajero, olió un olor a pintura, que seguro fue una sustancia que rociaron, que lo desmayó, yo tenía mi mochila llena de semen, que mierda, lo desmayó, en ese momento unos hombres lo agarraron para ayudarlo, y mi jefe no pudo hacer nada, porque estaba totalmente aturdido, en esas, que agarraron la tarjeta y se la clonaron, nunca había escuchado algo así wey, había oído que les clonaban tarjetas, como con dispositivos, o en, como se dice, como en tiendas así medio turbias, donde pagas con tarjeta, y te chingan pues el código de seguridad, con las cámaras y así, a mi me han clonado la tarjeta, en Liverpool, pueden creer eso, en el puto Liverpool, gente bien lacra, y de que se compraron un vuelo de avión, es que le robaron la, si le robaron la tarjeta, pero le robaron la B-Card, agradece que nomas se la clonaron, y no se ratearon al papá, eso era como para secuestrarlo wey, está feo eso, y por mi parte, cuando era el doble de Bebeto, como de unos 5 años, cuando iba donde un amigo de mi barrio, le chingaba algunos de sus juguetes, y pues no pasaba nada, porque la casa de ellos estaba casi en frente de la mía, recuerdo haberme llevado, una miniatura de los yogures, que traen premio, una figura del peludo anaranjado, ese del Ben 10, ah de bestia, y el Sullivan de Monster Sink, y no más, curiosamente, y quizá como karma, ninguna de esas cosas, cuando nos mudamos, llegó a nuestra nueva casa, al chile acá de broma, me hubiese rateado, al extrojer del Max Steel clásico, que él tenía, no esos bodrios, que fuera de eso, no he hecho nada peor, ah está bien, en crimen de bebeto, crimen de bebeto tonto, que no sabe lo que es bueno, quiero escuchar una anécdota heavy wey, hasta ahorita lo más heavy, es de la vieja esa, que se chingó tres iPhones, y cinco mil pesos, y la vieja que se chingó una tablet, buenas noches Sergio, la única vez que robé algo, de una tienda, fue un pelón pelón rico, de un bodega horrera, cuando tenía seis años, nada, nada, recuerdo que mi jefe, se la pasó regañándome en el carro, y diciéndome que me iba a llevar, a la policía por ratero, obviamente me dio un chingo de miedo, y andaba llorando, para que no lo hiciera, luego de eso, nunca volví a robar algo así, por el estilo, pasaron un chingo de años, hasta que volví a robarle algo a alguien, y la víctima fue un primo, que tenía problemas mentales, o sea, down, ese wey, era un puto castroso, y un puerco, se la pasaba, se la pasaba haciendo desvergue, en la sala de mi abuela, aventándonos comida, y otras mamadas más asquerosas, que hasta pena, me da contar, lo peor, era que nadie podía decirle nada, o regañarlo, por sus problemas que tenía en la cholla, pues si, los hacía por eso, pero bueno, me acuerdo que ese wey, lo único que cuidaba un chingo, eran sus tazos de esa época, tenía dos portatazos del tigre, llenos de tazos, del tigre bien cuidaditos, y limpios, no mames, no mames, de las pocas cosas que conservo, que no tiró mi mamá, de mi colección de tazos, es este portatazos del tigre wey, estaba bien vergas wey, puta serie god wey, el tigre, wey, era una verga esa serie, era una verga, todo lo demás de mi colección de tazos, lo tiró mi jefa wey, me tiró cajas llenas de tazos wey, y colecciones completas wey, colecciones completas, tenía la puta colección de los Funky Punky, de los Simpsons, de Bob Esponja, este, de Angry Birds, de la WWE, de, de que más tenía wey, de todo y todo me lo tiró, la, la, la hija de su, se mamó, se mamó, y luego me dijo de que, ay, yo pensé que eran basura, así dije, ok va, chinga tu madre, chinga tu madre wey, te mamaste, te mamaste, si, los Funky Punky wey, tenían tazos, tenían tazos, estaban bien perros wey, yo tenía de mamá lucha, y de Danny Phantom, creo que no tenía de esos, creo que no tenía de esos, yo tenía varias pistolas, que aventaban tazos, ah, también tenía de esos wey, también tenía de esos wey, eh, pero bueno, ah, que decía, donde está, eh, bien cuidaditos y limpios, cosa rara viniendo de este naco, entonces un día que no estaba nadie más en la casa, más que otra prima, quien también estaba hasta la verga de mi primo, y yo, aprovechamos para chingarle sus tazos al pendejo, eran dos portatazos, yo me quedé con uno y mi prima con el otro, la neta a mí ni me gustaba el tigre, pero ese wey, pero ver a ese wey, llorar por sus tazos, me dio un chingo de gusto, soy el Fatalis Crimson en el chat, un saludo, hermano le valió verga, hermano le valió verga, puto rata, denle van, denle van, chat, denle van, denle van, wey, que cabrón, mira mi portatazos Fatalis, era de estos, era de estos, o no, era otro, hola, soy el Panes, y ya me acordé de otra historia, esta es más corta, yo y un compa pedimos un pinche Uber para irnos a mi casa, y que cuando llegamos sacamos un mandado de la pinche cajuela, y pues había una mochila abierta, y adentro de la cajuela, y solo tenía algo como envuelto en mil bolsas, y pues le dije a mi compa de cotorreo, eh wey, llévatelo, y que voy a pagarle al Uber, y cuando el Uber ya está bien puto lejos, el verga saca la puta bolsa, y me dice, ira wey, me dieron premio, y yo le dije que no sea pendejo que lo regresara, es más, al chile me vale verga, lo voy a quemar a ese compa, le decimos el mosco, porque ese wey come, cuando come, se le infla la panza como mosquito, y pues le dije que solo regresara el del Uber, pero pues ya había ido bien puto lejos el Uber, y al chile si me daba curiosidad, y entonces abrimos las putas 500 bolsas de plástico negro de esas como del mandado, y había un puto dildote, tipo rosado morado, no me acuerdo que color era, y pues la neta parecía usado, como con restos de ya te puedes imaginar que, y ya nada más que mi compa el mosco lo lanzó a chingar a su madre, a un terreno baldío, y el dildote, ah no, el dildote, y ya cabe recalcar y aclarar, que el chofer de Uber era un señor acá como de 40 añotes, ya todo peludo y bigotón, y pues al chile, ¿quién es uno pa' juzgar? pero ¿por qué lo tenían una mochila en la cajuela de su auto, y aparte usado? ¿por qué wey? ok, está bien, está bien, ok, la neta me vale verga que me linchen, soy el insomaniac a la verga, cuando vivía en Tamaulipas, pues de vez en cuando salía con un primo, al que le diremos el Kix, y otros dos huercos que son Luisito, y otro wey que se veía pobre, del cual no me acuerdo su nombre, puto mierdas, el caso, puto mierda, el caso, es que yo y el mugre, yo y la mugre gang, salimos de vez en cuando en la noche, a caminar, no más, o a ir a tragar en unos tacos, y en una de esas, que vamos en el auto de, de la burra de un wey, iban en el auto de un wey, al que le dicen la burra, porque tenía un chevy, no mames, un chevy wey, que legendario wey, y nos paramos en un oxo, para comprar kawamas, y unas sabritas para los bebetos, de que hablas pollos, tienes como 16 años, no? y en ese momento, me mamaba pokemon, y en especial, unas putas tarjetas, ah, las putas tarjetas, y pues ves que en el oxo spin, luego hay un pequeño mostrador de revistas, de tv novelas y así, y demás mamadas, pues ahí mero, había una revista de pokemon, con dos tarjetas gratis, ay, 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 y yo bien excitado, dije, no mames, yo las quiero, no mames, eh, pero me dijeron, no wey, no hay feria, y yo así de puta madre, y que en eso, el compa, el compa Kix, se mete en mi subconsciente, y me dice, ora wey, escóndetela, yo te cubro, no hay pedo, para eso mero andamos, ya sabes, y yo pues le hice caso, y triquitrácate las, que me fleto, una revista del pokemon wey, ya llegué a mi casa, y la abrí, y las tarjetas, pues obviamente, eran cagada de perro, cagada de perro erecta, pero al menos, me entretuve un rato, leyendo, y haciendo las actividades, que traía la revista, mi hermano, me contó toda su vida, para, para decirme, que se chingó una revista, del pokemon, realmente, ve mis streams, aprendió todo, me pudo haber dicho, que se chingó una revista, del pokemon, me pudo haber mandado, esta parte, y ya, realmente aprendió de mi, me contó todo, el contexto, yo contándoles, lo de la cafetería, pudiendo decirles, que robé alguna vez, una cafetería, si sabes que beber alcohol, a esa edad, además de ser cringe, y de pendejos, genuinamente, limita, el desarrollo cerebral, que puedes tener, hasta los 21 años, entre más alcohol, consumas antes de los 21, 22 años, más pendejo, terminas, y menos potencial, de inteligencia alcanzas, y genuinamente, te vuelves idiota, pendeja, 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 alcohol, era para mi primo, y las hablitas, para nosotros, más te vale, más te vale, wey, ok, va, robé de forma involuntaria, en un oxo, ok, huesos, ok, huesos, deja de decir, que fue involuntario, huesos, ya wey, todos sabemos, que no fue involuntario, hermano, le puso título, hace ya 10 años, cuando estaba todo bebeto, estábamos en camino, de carretera, y nos decidimos, parar en un oxo, a comprar cosas, para el camino, una vez que agarramos, todo lo que queríamos, fuimos al cajero, y el wey, que estaba atendiendo, pues como que estaba, de mal humor, y nos empezó a tratar grosero, y hacer esperar por sus huevos, uff, y ya después de 5 minutos, nos dio esa madre, para cobrar con la tarjeta, y antes de dársela, para pagar, mi mamá le comentó, que veníamos apurados, por algo, que no me acuerdo, el vato dijo, que le valía verga, y que si quiere, no le cobra, y que se fuera otro oxo, pero bien grosero, la gota, que derramó el vaso, fue que tiró la tarjeta, para el piso, y la tuve que recoger yo, cuando me levanto, y cuando me levanto, mi mamá, agarró todo, y se lo tiró, para el piso, el monitor, el teclado, etcétera, y salió enojada, aventándole, aventándole la madre, y me llevó, de la mano, yo andaba, con la de la anulina al 100, y no me di cuenta, a medio camino, nos trajimos las bolsas, del oxo, sin pagar, nos sacamos de pedo, yo y mi mamá, y la neta, bien paniqueado, pensaba que nos iban a perseguir, la policía, creo que fueron, como mil pesos de cosas, pero como el vato, se puso a recoger todo, no se dio cuenta, que nos las llevamos, y ya, luego nos chingamos todo, como si nada, fin, pues al chile, que bueno, a la verga, al chile, que bueno, era un pendejo, y los trató mal, la neta, yo si soy de, de chingarme, al que se quiere chingar, a los demás wey, al chile wey, si a mi también, me estuviera tratando, de la verga, yo también, le hubiera, le hubiera aventado, sus cosas a la verga, yo creo que no, me lo hubiera robado, pero si le hubiera hecho, un desmadre así, de que, pues a la verga, te tiro todo, y le tiraría, todos los pinches dulces, de enfrente, hacia la verga, como ves pinche perra, hola Sergio, un día, fuimos a un walmart, y en la sección de juguetería, había unos legos, en una caja, bastante grande, entonces, lo eché al carrito, y mientras mi mamá, subía cosas al carrito, abrí la caja, y me robé, una gran parte, de los lego, no me sentí mal, y tampoco hubo consecuencias, ¿eres una puta lacra? ¿eres una puta lacra? y te deberían de cortar las manos, trabajaba en una pizzería italiana mamoncita, y un día, en octubre, me quedé al final, para cerrar el lugar, mientras cerraba, que tomaba un poco de tiempo, porque ocupa poner una alarma, y luego la llave, una mujer empezó a gritar, bien cabrón, ¡policía! y me quiso acusar, de ser un ladrón, le mostré mi uniforme, y le expliqué, que estaba cerrando, ella me amenazó, con sacarme una foto, para mostrarle a los polis, por si, de que si, era ratero, supongo, pero le dije, que no era necesario, porque las cámaras de seguridad, estaban grabando, y que mi jefe, podía demandarla, por acusarme injustamente, y ya se aculonó, y mejor se fue, medio ardida y asustada, al día siguiente, el puñetas de mi jefe, se quejó conmigo, por cómo traté a la mujer, diciendo que no debía de hablarle así, a un potencial cliente, molesto por eso, y otras razones, otro día, me clavé unos lentes Louis Vuitton, que a él se le olvidaron, por andar de borracho, con sus amigos, en el restaurante, que también era un dolor de huevos habitual, y como andaba crudo, no checó las cámaras, y se limpió la memoria de estas, y jamás me cachó, está bien, una vez en Walmart, vi unos audífonos, como de unos 50 dólares, y estuve sacándolos de la caja, me daba una vuelta, y volví a intentar, cuando los saqué, me los guardé en la manga, de mi chamarra, y después agarré una bolsa, de Walmart Barcía, y la llené, con tres bolsas grandes, de frituras, y un refresco, estuve rondando, como por 10 minutos, hasta que salí, por la segunda salida, me sentí eufórico, por si me cachaban, pero no pasó nada, y hasta el día, no me han cachado, hermano vive, hermano vive, hasta el día de hoy, preocupado, por esa vez, que se robó unas papas, del Walmart, hermano, hermano tiene la conciencia, súper sucia, wey, sigue preocupado, oh mames, de niña, saqué de un Waldos, un aro de hula hula, y hace como dos meses, en un cheddar, wey, me estaban cobrando unos panes, y me preguntaron, que si eran cinco, y le dije que Simón, pero en realidad eran seis, así que, me robé un pan, Julia pendeja idiota, una vez, me robé como mil baros, lo que no sabía, es que eran de mi papá, hermano se robó a sí mismo, y estaba bien emputado, lo cagado, es que me los gasté, en pura pendejada, o sea, no se los devolviste, como dulces, y chetos, ja, ja, mi jefe, todo pendejo, tú si eres una lacra, tú genuinamente, eres una lacra, ¿qué le pasa? los weyes, que han robado tres iPhones, y así viéndote, ¿qué te pasa cabrón? a la verga, ok, a ver, a veces, me vuelo un chingo de cosas del Walmart, normalmente juguetes, de Roblox, de Minecraft, y de Pokémon, así como pa' mi cuarto, y del fresco, donde trabajo, un vergo de comida a morir, creo que sabes quién soy, porque el mes pasado, me tomé una foto contigo, sí sé quién eres, wey, desde que dijiste que trabajas en fresco, sí sé quién eres, wey, nos contaste que te chingas cosas, wey, ¿y qué te vale verga? Eh, chingate algo pa' nosotros, acá de compas, unos juguetitos, acá del, del, del Pokémon, acá del Minecraft, estaría chido, wey, a la verga, hermano, me escribió una biblia, a ver, sí, le robé, a la novia de mi mejor amigo, no me siento orgulloso, ni mucho menos, desde mi punto de vista, le hice un favor, a la verga, a ver, un día, con mi compa, me presentó a su novia gringa, que recién se habían conocido, desde el primer momento, algo me decía que ella le era infiel, pasaron unos días, y nos fuimos conociendo, mi amigo estuvo ocupado unos días, y pues yo iba con su novia, está raro eso, me invitó a una fiesta de los amigos de ella, a la cual fui a acompañarla, pero al ver cómo trataba a sus amigos, rápido, supe que no era tan fiel como decía, o de esas morras que se llevan bien amistoso con los vatos, y que se ponen muy pegaditas, sí topo de esas morras, la verdad, se les ponía en las piernas, mira, lo dije, lo dije justo, lo saludaba de beso, en la boca, me di a la tarea de literalmente bajarle a la novia a mi amigo, ya que no quería que él sufriera una ruptura, por infidelidad en el futuro, oye pinche mierdas, eso no es bueno, eso no es bueno, yo me sacrifico hermano, yo me cogeré a tu novia por ti, que verga, eso no está chido, no te preocupes hermanito, yo me la cogeré antes de que, antes de que dejes que se la coja alguien más, para que no sufriera por una ruptura, por infidelidad, no le comenté nada, cabrón, tú eres igual de mierda, así no funciona, y así pasaron los días, me la pasaba con ella, viendo videos de youtube, hasta que un día le comenté a mi amigo, que ella le era infiel, me dio las gracias, pero yo seguí con la chica, hermano piensa que es el héroe wey, no sé, solo me quedé con ella, teníamos relaciones seguido, y si la verdad fui un hijo de puta, haciéndolo, y más con, no, y más a mi mejor amigo, en mi mente lo veía diferente, pero pues después no supe como dejarla, hasta que otro día en una fiesta de mis amigos, él estaba ahí, y yo llegué con la chica, y no sabía que él estaba ahí, pero antes de entrar, ella me besó, cosa que mi amigo vio de lejos, y me echó la bronca, así que la chica y yo nos fuimos, llegamos a mi casa, tuvimos relaciones, y al día siguiente tuve una discusión con mi mejor amigo, cortando toda comunicación, y con cierta razón, me siento como una cagada, pero no pensé que eso terminaría así, eres una lacra, pero, que putas tiene que ver con las anécdotas de robo, ¿se robó a la novia o qué? ¿qué tiene que ver? solo querías decir que eres una lacra de mierda, ¿qué robaste? ¿pussy? ¿qué mierda? quería desahogarse el güey, es lo más lacra que he escuchado, le robó la novia, ¿qué putas hermano? Dios, ¿qué mierda? ¿qué mierda? pues yo me chingué un abrigo de Liverpool con mi mamá, que va a aclarar que no soy jodido, solo aprovechando, pero estuvo de apura cagada, porque ni traía el detector, y pues de las que trabajaban ahí, no nos estaban siguiendo, y si me agüité, cabrón, de hecho esa misma ñora nos estaba enseñando el abrigo, pero el chiste es que nomás caminamos a la salida, ¿y ya? no nos dijeron ni verga, repito, no soy jodido, probablemente eres jodido hermano, por donde vivo, había un arcade pequeño, al cual iba seguido, un día, me di cuenta de que había un pequeño hoyo en la pared, atrás de las máquinas, al cual, si entrabas, tenía un espacio donde podías ver las tapas de las máquinas grandes, y se miraba que no tenían seguro, así que me era fácil sacarle el dinero cada que iba, y así fue durante 3 años, creo que fácil me llevé 10 mil pesos, al día de hoy nadie lo sabe, y no sabrán, porque cerraron por problemas de la renta, cabrón, probablemente tú contribuiste a que ese negocio se fuera a la verga, yo la neta me robé varias cosas del farmacias Guadalajara, fueron como 3 veces, robé galletas, chocolates, chocolates y dulces, lo que ha dado es que la cuarta vez me cacharon, me dijo un trabajador, que si volví al lugar, me iban a partir la madre y llamar a la policía, al día siguiente, me mandaron a comprar una coca al lugar, y me dijo una trabajadora, que ya no puedo volver, porque había robado, y había varios clientes, escuchando, y nomás se me quedaron viendo como con cara de enojo, aquí la cosa es que la farmacia está al lado de mi casa, y me daba culo acercarme ahí, por lo que me dijo el trabajador, y como tenía 15 años, pues si me había asustado cabrón, en fin, pasaron como 3 años hasta que perdí el miedo de ir, y pues, no me dijeron nada, y pude volver a entrar como si nada, pues claro pendejo, ¿tú crees que iban a estar los mismos güeyes? Posdata, no roben tiendas cercas, ah, no roben en tiendas cerca de donde viven, o se van a quemar bien cabrón, no mames, posdata de la posdata, al chile me vale verga, y soy el metroides, que mierda, puta lacra, te cuento, que hace tiempo, a la edad de 9 o 10 años, fui con mi familia a un chedraui, porque era el supermercado más cercano que teníamos, y pues después de hacer las compras, fui con mi mamá, y mis hermanas a un local, de todo a 10 pesos, verga, ya vimos que si es jodido, era pequeña, y no había muchas cosas, yo me acerqué a una canastita, que había carritos, de los que pones en el suelo, y los arrastras hacia atrás, y se mueven, tipo de esos que las, y se avanzan, sin que me viera mi mamá, o la trabajadora toda ciega, y me lo puse en la bolsa de mi chamarra, de bebetón, y salimos como si nada hubiera pasado, no me sentí nervioso en ese momento, y no levanté sospechas, después de un tiempo le conté a mi mamá, y dijo que todo, no, y dijo que se lo había robado a un primo cercano, ah, que si se lo había robado a un primo cercano, y yo le dije que no, que me lo robé de un chedraui, no me creyeron, y al final fue a su casa a regresárselo, diciéndole que se lo tomé sin querer, me sentí enojado, porque sabía que no era de él, sino que yo me lo había robado, de un chedraui, y al final mi mamá me dijo, que no estuviera robando cosas, que no son mías, y que no lo volviera a hacer, actualmente veo muy mal el robar algo, aunque sea algo pequeño, pero si me siento inseguro, de que piensen, que por estar tanto tiempo, mirando algunos artículos, piensen que los vaya a ratear, y me salga corriendo, todo me vetó en este wey contando, me robé un carrito de 10 pesos, y ya no robé nunca, me da miedo, y los otros weyes, si pues me chingué 3 iPhones, y 5 mil pesos en una noche, me he robado un chingo de plumillas de guitarra, de un amigo de forma accidental, y él también me ha robado mías, y ambos tenemos una colección de plumillas de ambos, que nunca nos regresamos, bien chafa la anécdota de seguros del Rodrigo, bien chafa, la verga bien mamón, bien mamón, yo no he robado, porque soy niño bueno, pero la rata de mi mamá, la rata de mi mamá, en el super se chingaba las donas, y se las tragaba, y luego decía, que luego las pagaba, pero pura mamada, y luego cuando había mucha fila, nomás se iba de la tienda sin pagar, puerca, que mierda, hablando así de tu mamá wey, nada pues está bien, las cosas como son wey, que quieres que diga, que diga, que diga cosas bonitas, cuando hace cosas culeras, pues no, está bien, las cosas como son wey, pero me enorgullece, que tú seas un bebeto, un bebeto bueno, un bebeto positivo, que decidió romper, con el linaje de ratas, de tu puta familia, de mierda, me da mucho gusto wey, que no sigas los pasos, de tu puta familia de cagada, me alegra, estoy orgulloso de ti bebeto, ok, ¿has robado? si, y la neta me vale verga, jamás he robado cosas grandes, ni a los lugares, en los que les afecten, a los empleados, o al negocio, pero hace años, llegué a robar labiales, delineadores, y cosillas así, X de maquillaje, pero, si tuviera la oportunidad, de robar cosas más acá, y principalmente cosas, que si necesito, si lo haría, siempre y cuando, no le afecta al negocio, o a los empleados, estoy a favor del robo hormiga, y que el pobre, le quite al rico, por necesidad, o por gusto, me vale verga, porque no, al chile, estoy de acuerdo, al chile, estoy de acuerdo, te cuento rápido, Sergio, cuando era más chico, en la primaria, a la que iba, tenía cerca, una vitrina grande, con una virgen, y santos, donde la gente, podía echar dinero, y esas cosas, y cada que salía de clases, tenía que pasar por ahí, y no le daba mucha importancia, hasta que un día, un amigo me enseñó, que le podía sacar dinero, metiendo un alambre, o un palillo, pequeño, por debajo del vidrio, desde que me enseñó eso, tomaba todo el dinero, que podía sacar, cada que salía de clases, más o menos, una vez no pagué el camión, pero para no pagarlo, porque no tenía completo, para el pasaje, esperé a que pasáramos, por un terreno, todo lleno de monte, y me aventé, para según amortiguar la caída, me raspe todo el brazo, y la oreja, porque debajo de ese monte, había un verguero de escombros, con varillas, Dios, al día siguiente, le di el dinero, y me disculpé con el camión, y le dije que fui, el que me aventé, y solo me respondió, con un, ves si te matas chamaco, al chile que pobre, la verdad wey, que pobre, tener que robar un pasaje wey, la verdad wey, no me identifico, la neta, cuando tenía 15, creo, iba con mi familia, cada domingo, al bodega horrera, y no sé por qué, se me hizo costumbre robar, por pinche lacra, empecé arrancando posters, y de revistas, o libretas de dibujo, igual plumones, me gustaba, lo que se sentía, guardarse algo, mientras no te ven, y cada domingo, ya estaba listo, con un chaleco, que corté por dentro, para meter cosas, y robar figuras de DC, cómics, y luego, de Batman grande, no mames, eres una lacra, me suenas al Duxo, o no, bueno, no, no, verdad, no, el Duxo le gusta, no, si le gusta DC, verdad, escondiéndome cada bolsita, que traía la caja de Lego, como ya iba a salir de la CQ, le quería regalar, algo a mis amigos, y pues, robé un Pikachu, un Capitán América, y un Megablogs, de Call of Duty, que lacra, no sé cómo, no me cacharon a la verga, pero dejé de robar del bodega, cuando mi mamá me vio, y tuve que dejar, un Black Panther, oh, y luego, lo último que robé, ya para dejarlo, para siempre, fueron unos cómics, y plumones del Walmart, y ahora, aunque voy seguido, la neta, no agarro nada, si, aló, policía, por favor, venga, hay unas putas ratas, en este stream, yo he robado en la uni, de a poquito, pero a veces, en un pasillo, entre edificios, se ponen a vender sus cosas, y alguien puso una mesa, de dulces y botanas, una cajita, para poner tu paga, y que tu lo agarres, y un envase, con cambio, pero no hay alguien, que vigile, y los otros no voltean a ver, cabrón, van varias veces, que meto un peso, para llevarme un mazapán, o lo que sea, y cinco o más monedas, solo para actuar, que puse 10 pesos, y agarré cambio, anduve de jodido, y pensaba, que unas monedas, más servirían, para tomar el camino, o algo, y no me siento tan culero, cabrón, pero eso es de alumnos, en mi uni, también hay de esos, wey, que deja la gente, sus galletitas, y de que agarra, y deja el dinero, pinche lacra, eso si está bien, mierda, eso no está bien, wey, hace un tiempo, fuimos como, seis o siete grupos, a recoger calificaciones, y a revisar libretas, en teoría, estaba destiempo, la revisión, porque la maestra, tenía pedos de salud, y total, que fuimos después, el pedo, es que él estaba, con varios compas, y uno de ellos, el cabrón, que le volé los airpods, estábamos, mmm, mmm, teando, y le saqué el fono, su chifón, y los airpods, me los guardé en la bolsa, y después me fui, total, que pasó un rato, y me empezó a buscar, para que se los devolviera, y le dije que yo no los traía, total, que me los llevé a mi chante, y en la tarde, que me manda DM, de que si los tienes, verdad pendejo, y le dije que sí, pero que no me había dado cuenta, y que los traía según, porque, eran los míos, cabe aclarar, que los míos eran fake, y de 300 varos, y se emputó por mi pendejada, se había tenido que comprar otros, y pues ya, me los quedé, no creo devolvérselos, wey, cabrón, pero le admitiste, que se los chingaste, y no se los diste, para el otro mes, que me compré mi chifón 14, ahorré como 5 cabolos, 5 cabolos, lo que cuestan, cabe aclarar otra vez, que el vato llevaba, un mes con sus airpods, saludotes a Víctor, cabrón, le admitiste, que se lo robaste, y aparte el wey, no hizo nada, puto lacra, puto lacra, me robé un juguete, de un compañero del colegio, porque me gustó, mi mente de niño pendejo, dijo, él no quiere más que yo, él no lo quiere más que yo, y lo agarré, y lo guardé en mi mochila, y al día de hoy, sigue en mi casa, es un triceratops, esto no es mamada, probablemente me he llegado, a robar más de 3000 pesos, al año, a mi jefa, para hacerla corta, soy un wey asmático, y mínimo una vez a la semana, me tomo 140 pesos, para comprarme un inhalador, de salbutamol, el pedo, es que le inventé a mi madre, que el inhalador, que compro de una farmacia específica, sale a 140, cuando sale, solamente en 60, yo a veces también le digo a mi jefa, de que no mames, ocupo 200 baros, y me cuesta, no sé, 180, tampoco es la gran cosa, pero el doble está heavy, el doble está cabrón, yo a veces le redondeo, como de algo, que me cuesta 180, y le digo 200, pero no mames, te babaste, en otra farmacia, así que me chingo en total, 80 baros por semana, es más del doble, wey, por semana, el dinero que me robo, 80, lo utilizo para comprarme, unas cosas simples, como peluches, o alguna comida barata, de la calle, hace un tiempo, también lo he ahorrado, para comprar algo, un poquitín más costoso, mintiendo con que el inhalador, se me perdió, o se me secó, pidiéndole a mi jefa, que necesito otro de 160, para gastarlo en algo chill, llevo haciendo eso, casi 5 años, hola, mi nombre es Brin, y le robo videos, a un tal Gabo el Vago, soy el de los inhaladores, se me olvidó decir, que esta es la misma técnica, le he aplicado, con otras personas aparte, como una tía, y a mi abuela, soy el milky, el real, no al que le gusta, el calzón chino, o sea, el real, al que le gusta, el calzón chino, me encantaría poder mostrar una foto, para probar esto, pero yo, junto con otros compas, nos robamos un extintor, de una prepa, a la que iba, nos metimos por debajo de la reja, y nos robamos el extintor, que estaba sin protección, me acuerdo, que lo primero que hicimos, al llevarnos esa madre, fue, estar echando espuma, a lo pendejo, se le iba quedando un compa, pero, como me cambié de prepa, él me lo regaló a mí, y ahorita lo tengo en mi casa, nunca nos descubrieron, porque la zona donde nos entramos, no había cámaras, y tampoco sospecharon de nosotros, una vez, estábamos yo y un compa, y se le ocurrió, que era buena idea, robarnos algo de broma, según él, y entonces, vio a una señora, que no se veía imponente, y aparte, estaba distraída, viendo su cel, y que mi compa me dice, eh güey, y si nos chingamos su cel, y yo no quería, pero fue muy insistente, y me convenció, de que fuera yo, pinches malas influencias, güey, ya cuando llegué corriendo, se lo intenté arrebatar, pero el pinche socket, de la funda, lo impidió, y pues me fui corriendo, de miedo güey, porque resultó, que la chava era hombre, y se llamaba Sergio, y estaba jugando Pokémon, ¡ay no! ¡qué asco! Referencia, referencia, la anécdota, está total contada, completa, en el otro video, se llama, lo buscan como, Sergio Pérez 0 X, me robaron jugando Pokémon Go, creo que así, me asaltaron, jugando Pokémon Go, algo así, Dios, ok, a mí me maman las nueces, y de niña, me las robaba del súper, mis papás, nunca me compraban, porque estaban bien pinches caras, se me hacía fácil, porque las ponían, para comprar a granel, y cualquiera, podría abrir los contenedores, donde estaban, varias veces, me regañaron mis papás, pero la neta, me valía verga, mis ganas de comer nueces, eran más grandes, que mi culpa, nomás lo dejé de hacer, porque empezaron a venderlas, ya en bolsas, otra anécdota, de la, de la Julia, o de Yuli, o de quién es, de quién es, de quién es esta pincha anécdota, yo de morro, siempre antes de ir a la primaria, me iba al local de mi papá, hasta que diera la hora de la entrada, el punto es que mi jefe, me daba nada más 20 varos, y pues era 2018, y al Chile andaba bien pirata, con el freeway, y con 20 no me alcanzaba, para mis diamantes, así que agarraba, a lo desgraciado de la caja, donde mi papá, dejaba la morralla, de apuras de a 5 y de 10, me pasaba de verga, diario me chingaba, como 50 bolas de esa madre, pero el free, andaba joya, que asco hermanito, bien, fue de niño, mi primo y yo, siempre comprábamos, con una señora, que tenía su puesto de dulces, y mi primo una vez me dijo, ponte, me cubres, y yo me agarro unos dulces, y la neta, me valió verga, lo cubrí, y eso se volvió costumbre, hasta que un día, mientras yo me estiraba, para cubrir a mi primo, que agarraba los dulces, la doña me dice, ya vi que me están robando, siempre hacen los mismos movimientos, ay, es que tú también, cabrón, yo me paniqué, pero a la vez me hice wey, de ahí no me volví a parar, por años en ese puesto, la verdad es que ahora soy grande, y si me da vergüenza, lo que hice de niño, pensando que no estaba mal, que bueno que ya reflexionaste hermoso, ok, en el kinder, me robé un exprimidor de naranjas, yo pensaba, que era un platillo volador, cuando llegué a mi casa, me regañaron, porque robar está mal, me robé un doctor simi, de plástico, yo tenía un rato, queriendo robarme un doctor simi, así que, cabe aclarar, que no era una botarga, era una mierda, como de plástico, cuando me fui a robar, estaba saliendo, de mi secundaria, con mis compas, y vimos la oportunidad, y que nos lo chingamos, nos fuimos en putiza, a un parquecito, que quedaba cercas, cercas, de donde vivo, y que lo rayamos todo, para después hacerlo mierda, yo me quedé con un pedazo del simi, y todavía tengo el recuerdo, estaría bueno que lo mostraras, porque no sé a qué te refieres, como que de plástico, yo era bebeto, bebeto, pero bien bebeto, o sea bebé literal, la historia, me la cuenta mi familia, para papiarme a veces, bueno, lo que pasa, es que andábamos en el super, y me traían en la carreola, y andábamos ya pagando, y todo, ya ves que en las cajas de cobro, al lado hay chicles y dulces, pues me agarré una cajita, de tres huevos kinder, y según me dice mi familia, me los andaba tragando, mientras salíamos, soy Bob, me encontré un teléfono en la calle, entré al phone, porque no tenía contra, y de que conozco al dueño, me pregunté si lo devuelvo, y o no, y la neta, andaba jodido en ese tiempo, o sea, más de lo normal, y no lo devolví, como a los tres días, que me llega el dueño, y me dice, me puedes devolver el teléfono, y que me había visto en las cámaras, la neta, yo no tenía el phone, y le dije que ya no lo cargaba, si me siento mal todavía, por no devolverlo, pero no me arrepiento, porque la neta, si me tiró un parote, ese teléfono, soy el Max, Eres una lacra, wey, todavía que te confrontó, wey, no mames, mi color moreno lo demuestra, no mames, que culo, que culo eres, la última vez que robé algo, el miércoles, bro acaba de robar, bro acaba de robar, hace tres días, hijo de puta wey, fue un juguete del papá de Bluey, me encontré afuera de mi vecindad, y se lo regalé a mi hermanita, cuando suelo ver un juguete tirado de algún bebetón, me lo quedo, si está chido, por ejemplo, un Wario todo chistoso que andaba en mi habitación, y si está pitero, o lo dejo, o se lo doy a mi hermana, robé un boleto, me acabo de acordar, en la uni, a un maestro se le cayeron 100 pesos justo al lado, mientras calificada, pude haberlos dado, pero la neta me cagaba ese puto profe, me los llevé, y bueno, también soy un hambreado, el lunes me pasaron el chisme de esos 100 pesos, eran para su pasaje, por lo que el miserable no tiene carro, cabrón, todavía que le robas, y viaja en camión, y se tuvo que ir caminando, llámame mierda, pero lo volveré a hacer, y si vive lejos, soy Alberto, eres una lacra, cuando estaba en la secundaria, descubrí que el de la tiendita tenía un hoyo, si bro, todos tenemos un hoyo, y si le metías la mano, y agarrabas dulces, a la verga, que pedo, el cabrón tenía un hoyo con dulces, entonces, fui con mis compañeros, a decirles de ese truco, y todos empezamos a hacer eso, hasta que otra vez me descubrieron, y llevaba como tres semanas haciendo eso, pero pues me dijeron que le iban a decir al director, pero cuando se distrajo, me fui corriendo, pero, mis demás compañeros no pararon, hasta llegaron a tapar el hoyo con una lona, pero ellos se llevaron unas tigueras, tigueras para cortar, ah, para cortarla, y abrir el hoyo de nuevo, hasta que un día, descubrieron a otro, y todos pararon, después de un tiempo pusieron malla, y ya no se pudo, hermanos, si de verdaderamente tuvieras determinación, te hubieras llevado unas putas, unas putas pinzas, para cortar esa malla, el que quiere puede hermano, ya tiene tiempo, cuatro meses, haz de cuenta, cuatro meses cabrón, cuatro meses que robaste, haz de cuenta que andaba en el chante de un compa, y el verga se fue a la cocina, y yo andaba bien erizo, y zas, que le chingo un tostón de mota a ese carnal, para formármela yo, y de paso le chingo una pipa, ya no soy así, dejé de fumar, llevo tres meses sobrio, soy el olín, me vale verga quemarme, ya sabía que eras tú wey, ya me habías dicho que eras un pinche drogadicto, y te dije, puto no seas puto, puro puto se droga, y dijiste, ay no, yo si soy homofóbico, y ya no lo haces, solamente porque te dije que eras puto, si lo hacías, no te creas wey, pero si si, ya ve que ya no estabas fumando wey, que bueno, me alegra, al menos entre toda esa mierda, algo bueno salió, hola, soy de GDL, pero me mantengo a moninón, cuando trabajaba en andares, siendo mesero, y en los antros, también hubo una época, donde los billetes de 500 cambiaron, y se parecían a los de 20, supongo que se acuerdan, claro, me pasó mucho, cuando los clientes pedos, o de edad avanzada, me daban 500, pensando que eran 20, y yo no decía nada, y así duré un chingo de tiempo, las propinas eran, de cada quien, yo no reunía las mías, como en otros lugares, así estuve como dos meses, hasta que la gente se dio cuenta, y ya no pude usar ese hack, haciendo cuentas, hice como 63 mil pesos, en esos dos meses, 63 mil baros en dos meses, trabajando de 8 a 8, de 10 a 5 los fines, solo descansaba el lunes, imagínate lo fácil que fue, al chile si fue una lacrada, mira, bueno a ver, ya después pude comprarme mi carrito, un Mazda CX-5, y todo para comprarte, un CX-5 wey, a día de hoy, ya no trabajo ahí, porque me dio culo, que hubieran tantos tiroteos, nah te alucinaste, esa fue mi anécdota, y otra pues de morro, me robaba cajas de chicle, mira, está lacra, pero la neta, la neta, te aprovechaste de algo, que fue culpa de la gente, y no tuya, o sea, tal vez la culpa tuya, es de, pues no decir nada, pero, pues realmente los, el error fue de las otras personas wey, o sea, está bien, está bien, está bien, ¿no? yo creo que lo único malo de aquí, es que te compraste un CX-5 wey, imagínate comprar un puto CX-5, a día de hoy wey, no mames hermanito, tantos, tantas opciones que hay wey, no mames hermano, no mames, está bien, está bien, ya, pura mamada, pura mamada, ya las últimas no se leen, muy bien, está bien, me, me, me agradó, me gustó, me gustaron sus anécdotas, me gustaron sus anécdotas, gracias por participar, y por mandar sus anécdotas chat, se pasaron de verga, eh, son unas ratas, son unas lacras, todos ustedes, gracias.